Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Boom Beach, estamos con la cuenta Peque y ya la veis que la tengo en nivel 39, a puntito ya de subir a nivel 40 con 7 lanchas y hoy vamos a atacar con uno de los ejércitos, yo creo, más divertidos que hay en el juego se usan poco por muchos motivos, uno de ellos es por la lentitud que tienen ya veis que llevo 4 lanchas de granaderos, llevo una lancha de tanques para prestar un poco de apoyo y cubrir ese daño que nos puedan ir causando sobre todo lanzacohetes y torres de francotirador principalmente que son dos de nuestros principales enemigos, enemigos del granadero y vamos a hacerlo con unos médicos de nivel 1, que bueno, ya estoy subiendo a nivel 2 granaderos de nivel 1 también, así que ya veis que vamos con las tropas al mínimo y bueno, los tanques sí que están a nivel 6, pero solo va una lancha de tanques y va de apoyo encima no tengo ninguna obra maestra todavía de energía y vamos a atacar a rivales más difíciles de nivel más alto que el mío, tampoco nos vamos a flipar porque ya veis que con no demasiada energía y con las tropas al mínimo, tampoco podemos atacar a rivales de nivel demasiado, demasiado alto. Bueno, vamos a empezar con alguno que no sea un reto demasiado complicado este por ejemplo que es aquí nivel 42, nosotros somos nivel 39, aunque tiene dinamitero aturdidor y esto ya nos plantea un pequeño problema desde el principio, pero bueno, no nos importa vamos a plantear la estrategia, bueno, el dinamitero aturdidor y el conmocionador el conmocionador desde luego es uno de nuestros mayores enemigos y os voy a decir por qué estos ataques son en general muy lentos, pero muy 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 lentos, muy lentos porque los granaderos hacen poco daño, porque no hacen daño donde deben hacerlo, fallan la mitad de los ataques que tiran y eso hace que al final los ataques sean demasiado lentos y entonces el tiempo siempre va a jugar en nuestra contra, hay que quitarse este dinamitero antes de que entremos al rango de él y todas esas defensas que nos ralentizan el ataque como el conmocionador y el dinamitero bueno, el dinamitero no es que nos ralentice, el dinamitero es que hace un daño brutal entonces hay que quitárselo para que no nos reviente las tropas vamos a ver si los granaderos, que una de las ventajas que tienen es que se pueden ir quitando la mina no, 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 no entréis a rango de ese cañón, boom, no entréis a rango no os metáis en barrios peligrosos, que os lo digo siempre si os metéis en barrios peligrosos, al final os pasará algo y por lo menos, como dicen las madres, os vais a meter en barrios peligrosos cambiaros siempre antes de calzoncillos, no vaya a ser que os pase algo y al final os tengan que ver los técnicos de urgencias allí del hospital os tengan que ver unos calzoncillos sucios, eso nunca, si os va a pasar algo si tenéis un accidente, que sea siempre con los calzoncillos limpios venga, vamos a quitarnos este cañón, boom, que también tiene muchísimo rango venga, aquí nos hemos quitado ya, venga, quitándonos ya este morterito ya es la única defensa que nos molesta, porque ese lanzacovete ya lo podemos asumir perfectamente bien, yo creo que no hemos tenido bajas, perfecto, no hemos tenido bajas aunque hemos estado cerca de tenerlas y ya os digo que, aunque este ataque va a ser bastante rápido, entre comillas para lo que suelen ser los ataques de granaderos, es posible que algunos ataques no lo logremos por tiempo o que andemos muy justitos, sobre todo si no tenemos en cuenta esas recomendaciones de quitarnos el conmocionador el dinamiter aturdido en el caso de que lo haya y de intentar no tener pérdidas, sobre todo al principio si hay que gastar un poquito más de energía al principio, quedarnos un poco más pelado de energía hay que hacerlo, pero al principio tenemos que intentar que los granaderos desembarquen en una zona segura intentar hacer una pequeña zona segura donde se puedan mover y que no tengamos pérdidas porque si empezamos a tener pérdidas al principio pérdidas que tengamos al principio durante 3-4 minutos que dure el ataque no vamos a tener esa unidad para ayudarnos a hacer daño y eso al final nos va a costar nos va a costar el que fallemos el ataque venga, vamos a ir por ejemplo a este que es nivel 44 aunque este te da una roña de recursos está más pobre que yo desde luego bueno, este ya veis que es un problema porque tiene un montón de torres de francotirador al principio si aquí trajeramos granaderos solos hombre, podríamos intentar irnos con humos hacia la parte de atrás pero eso es un problema porque todavía como ya os digo, tengo poca energía los humos duran poco todavía estos niveles y es difícil rodear es difícil rodear bueno, por lo menos no tiene dinamiter aturdidor que eso ya es un es un plus aquí lo que vamos a hacer es soltar este tanque para que cubra aquí y ahora los granaderos en este lado porque el tanque nos cubrirá de esas torres de francotirador sabéis lo que os digo voy a tener aquí una inmovilización para que estos tanques no sufran demasiado daño porque si no estoy viendo que al principio van a subir van a subir demasiado daño y cuando quiera hacer algo yo creo que va a ser ya demasiado tarde y estos se están acercando peligrosamente a esta torre de francotirador que al final ha muerto un granadero si es que lo estaba viendo lo estaba viendo si es que lo estaba viendo vamos a tirar ahí un humo porque es que al final aquí va a morir más gente de la que debería aquí está cayendo mucho daño de morteros y no me estoy dando cuenta entre el mortero y el lanzacohetes nos están haciendo un hijo de madera es un problemón me acabo de simbolizar aquí de nuevo también a ver si cae una bombita aquí me ahorro y tiro la bomba cuando haya muerto si es que hay días que es mejor no levantarse venga, estamos haciendo ya un hueco por lo menos esto es importante hacer un hueco donde las tropas se puedan mover y cuando nos quitemos esto nos vamos a ir para allá corre, 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 corre bien no ha disparado ese cañón que le estaba mirando ya con le estaba mirando ya con malos ojos venga, no vamos a tirar sanación yo creo que podemos asumir ya el daño de estos lanzacohetes y nos vamos a intentar ir moviendo para acá no quiero no quiero líos así que nos vamos a mover más para acá todavía a ver si suerte salimos del rango de ese lanzacohetes o por lo menos el daño se lo llevan los médicos aquí sí que tiene una sanación porque se juntan todas las tropas y estamos recibiendo de más daño extra de esa ametralladora que ya por fin cae y ahora hay que intentar de alguna manera si no reunimos bastante energía para quitarnos ese cañón boom que está ahí pegado hay que intentar que los granaderos le disparen fuera del rango así que nos vamos a ir para arriba vamos a ver si esto sale bien o qué vamos a intentar que los granaderos empiecen a disparar a todos esos edificios que hay arriba y que las bombas que se pasen de largo empiecen a dar a la torre de francotirador y al cañón boom y si no por lo menos que nos hagan reunir suficiente energía como para poder quitárnoslo nosotros con cañones aquí ya veis que por lo menos hemos abierto brecha y aquí hemos tenido un par de bajas ahí por un par de errores que hemos cometido pero bueno ya veis que no ha sido suficiente como para que caiga no nos va a valer que los granaderos no nos van a tirar el cañón boom ahora sí ya cae perfecto esto cae también tiene que caer esta que es la que nos estorba ya la torre de francotirador perfecto y una vez ya haya caído esto ya tenemos vía más o menos libre ya a esos granaderos no les puede dar nadie solo un solo lanzacohete no nos va a hacer daño suficiente pero ya aquí no me quiero acercar más a ese cañón aunque es posible que los granaderos lo mataran pero no hace falta que nos arriesguemos a que un granadero se adelante de más y tengamos alguna pérdida extra y aquí es suficiente con traerlos aquí ya vamos disparando importante también que como hemos ido justo de tiempo que sobreviva algún tanque porque el tanque ya sabemos que aunque no alguna hora haría daño pero por lo menos sabemos que acierta cada disparo que tira acierta al objetivo y los granaderos no podemos decir lo mismo porque aquí ya veis que desde luego si este hombre tenía sembrado patatas o tomates alrededor aquí pues no creo que vuelvan a crecer ya con todas estas bombas que están cayendo alrededor ya veis que aún así nos van a sobrar 46 segundos que no es mucho y que si en vez de haber perdido dos granaderos hubiéramos perdido tres o cuatro seguramente no hubiéramos podido pasarla por tiempo vamos a intentar hacer un rival un poquito más difícil un poquito más difícil pero ya veis que nos vamos ya acercando al límite de nuestras posibilidades vamos a ver por aquí otro nivel 44 que nos saca cinco niveles uy este tiene gancho el de gancho no porque este se nos lleva a los tanques ahora mismo el gancho para niveles así más bajos no está no está nada mal no está nada mal pero ahí no llevamos dos tanques se nos lleva los tanques tiene muchísimo rango además uff mira este tiene tiene termotanque el nuevo prototipo y no sé yo qué decirte aquí no sé yo qué decirte porque está lejísimos el cuartel lo bueno es que todos estos edificios están bastante cerca unos de otros venga vamos a intentarlo aunque uff espérate que no sé si hemos repuesto o no no hemos repuesto espérate que este nos saca ya muchos niveles nos saca ocho niveles vamos a reponerlos no los habíamos repuesto con diamantes y aquí los granaderos menos se notan se van a notar un montón ya vais a ver que pase lo que pase vamos a andar muy justito de tiempo venga empezamos con eso bueno hay que empezar el ataque ya hay que empezar el ataque ya que vayan disparando esa mina boom si vemos que no cae con los disparos de granaderos nos la vamos a quitar con un disparo de artillería porque aquí no queremos que muera nadie y aquí lo malo es que está tan cerca de la orilla que no va a caer así que la vamos a quitar nosotros y vamos a dejar paso a ver si estos tanques también van explotando estas minas para que los granaderos no sufran daño porque al final si reciben daño aquí de 4 o 5 minas juntas aunque sean minas pequeñas más el daño del mortero más el daño del lanzacohete más no sé qué no sé cuántos pues al final estamos en un problema así que ya veis mira aquí dos daños de minas y se quedan los granaderos a mitad de vida cae un morterazo pues ya está la vida en rojo así que ya veis que aquí de hecho estaba intentando ahorrármela pero voy a tener una sanación porque más vale ya os digo que al principio gastar un poquito de energía extra creo que me está dando aquí un granadero al final lo ha matado pero si tienes el tanque más cerca madre que me parió ha matado ha matado esa torre de francotirado ya veis que a la que os descuidáis cae enseguida alguna alguna tropa y no me quisiera enredar mucho aquí aunque saquemos energía extra pero aquí los ataques hay que hacerlos lo más rápido posible hay que abrir una brecha no nos podemos permitir destruir todos los edificios que hay en la base sobre todo cuando tenemos jugadores como este que nos saca 8 niveles y que solo por el nivel de las defensas pues ya nos va a plantear bastantes problemas aquí hasta que nos caiga algún lanzacohetes que nos están disparando tenemos que tirar una sanación porque además ese torre de francotirador nos va a ir haciendo daño a los tanques y está bien apoyarle un poquito ahora tenemos el problema del termotanque el termotanque ya sabéis que tiene un valor añadido y es que hasta que no sale de tierra no le podemos hacer daño aunque los bombas de los granaderos le vayan cayendo a los cañones si que les podemos ir haciendo daño pero al termotanque no así que tendremos que tener la precaución de intentar inmovilizarlo o alguna triquiñuela así ya veremos a ver como como nos deshacemos de él no no cañonazo del cañón vamos a inmovilizar aquí porque ya esa torre de francotirador me va a molestar bastante a ver si viene ya el tanque nos vamos a ir para acá ese cañón ya cae para estar solo a rango de esas dos torres de francotirador y venga yo creo que estos cañones con toda esta energía que hemos ahorrado estos edificios que hemos roto nos cae un venga a ver si esto mismo se lo van cargando yo creo que está ahí a rango del tanque ¿no? vamos a tirar ahí una inmovilización ay no tenía energía no tenía energía no tenía energía no tenía energía suficiente para tirar la inmovilización pues ese termotanque como no caiga nos va a crear un problemilla porque el tanque ese le va a freír las pestañas al que vaya adentro venga venga ha aguantado suficiente perfecto yo creo que ya no deberíamos tener más problemas bueno nivel 47 ojo ojo y con prototipo con el termotanque aunque aquí sí que es cierto que tiene menos rangos uno de los problemas que ya os dije del termotanque es uno de los de los problemas que tiene y por los que no me gusta este prototipo desde luego es espectacular cualquier descuido que tengas te funde a todo el todo el ejército contrario pero ya os digo que hay ejércitos que le hace enfrente demasiado bien como es el ejército de granaderos y luego igualmente con tanques perfectamente le podemos hacer enfrente porque tenemos mucho rango normalmente podemos rodear bastante bien y al final tiene tan poco rango que con inmovilizaciones podemos salir del paso perfectamente hay que tener cuidado sí que es cierto que aquí con guerreros sería difícil habría que estarlo inmovilizando pero si tenemos suficiente potencia caería perfectamente ya veis que andamos de tiempo muy justitos 14 segundos nos han sobrado muy poquito muy poquito hemos perdido un tanque y 3 granaderos creo si no me salen mal las cuentas ya veis un tanque y 3 granaderos que no son muchas tropas pero que son suficientes para que si hubiéramos perdido un granadero más ya no hubiéramos podido terminar yo no sé si ya hacer un all in o algo así irá por algún rival más dificilillo aunque no podamos con él no sé si hay algún nivel 48 aquí hay un nivel 48 este no sé si el que he visto antes no no sé si el que he visto antes tiene láser tiene conmocionador tiene venga vamos a hacer este último ataque vamos a reponer este ataque que sepáis que no vamos a poder con él ni de broma porque tiene láser que encima ahora el láser le han subido le han subido el poder de ataque y le han subido el daño que hace y casi seguro que no nos va a dar pero lo vamos a lo vamos a intentar vamos a ver que estrategia seguimos yo creo que vamos a soltar los granaderos solos aunque el problema soltar los granaderos solos es que reciben muchísimo daño de los lanzacohetes y no sé qué hacer exactamente yo creo que voy a soltar los tanques por el lado izquierdo para distrar ese mortero y ese láser y por el lado derecho a ver si los granaderos no se vuelven locos y pueden destruir ese cañón y empezar a hacer daño a esa defensa vamos a ver cómo sale todo esto que en mi cabeza sale súper bien y ahora asegurando lo soltaré allí morirán todas mis tropas y me iré corriendo como una rata pero bueno a ver lo que yo iba diciendo tanques por aquí mientras que van avanzando un poco los tanques voy a ir tirando esto aquí ya sabéis conmocionador hay que quitárselo y ahora ya granaderos aquí a ver si empiezan a disparar ese cañón quiero que ese mortero y ese láser que están juntos disparen a mis tanques espero que no reciban tanto daño como para que se mueran venga vamos a hacer daño aquí también que no se adelante ningún granadero por favor ya hay alguno que se ha adelantado veis cañonazo que te crío bueno ahora encima se van allí han muerto dos granaderos veremos a ver si nos mueren más venga ya nos hemos quitado ahí unos pocos ahora nos las traemos para acá ya nos hemos quitado esos cañones de ahí por lo menos que era uno de los problemas yo no sé si este láser me lo debería haber quitado me lo debería haber quitado creo yo porque son demasiadas defensas haciendo daño de salpicadura y al final se convierte esto en un problemón se convierte en un problemón vamos a ver si esto aguanta de daño entre el láser y estos lanzacohetes las vamos a llevar bastante crudillas bastante crudillas venga aguantamos ahí todavía yo creo que no voy a gastar energía porque me quiero quitar este cañón boom que es uno de los edificios desde luego más letales para este tipo de ejército venga ese cañón no lo podéis quitar majos si no lo quitáis me lo quito yo me lo quito yo porque me va a pegar un cañonazo y los tanques deberían aguantar nada más las torres de francotirador vamos a soltar aquí una inmovilización para darles un poquito de tregua mientras nos quitamos esto ese tanque se está adelantando demasiado y no sé por qué pero bueno a ver si los granaderos van viniendo ya hacia donde tienen que venir que es hacia aquí venga otra inmovilización y a ver si cae esa torre de francotirador que es la que me está preocupando si cayera ya el cañón pues ya sería fiesta completa pero bueno ya por lo menos este tanque yo creo que va a dejar de sufrir tanto si no cae el cañón vamos a hacer la misma de antes nos lo vamos a quitar nos lo vamos a quitar a mano con un cañonazo y aquí vamos a ver bueno 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 vamos a ver han muerto muchos granaderos han muerto muchos granaderos han muerto cuatro granaderos son muchos pero yo creo que si nos quitamos esto de aquí esta torre de francotirador con lo cual ya matamos la otra también y nos quitamos esta ya solo nos queda ese ese mortero que nos preocupa un poco y en cuanto caiga ya nos podemos ir a por el otro venga vamos a ir tirando una bengala directamente a esa a esa torre de francotirador yo creo que lo podemos conseguir una sanación aquí para cubrir un poquito el daño de la torre y del y de la ametralladora aunque la ametralladora parece que no hace demasiado daño y por aquí yo creo que vamos a tener tiempo suficiente bueno pues un nivel 48 la verdad es que no está nada nada mal ya veis que llevando una estrategia correcta y y si no tenemos demasiadas pérdidas y haciendo las cosas yo creo un poco con estrategia buena así que ya veis aquí que había un problema porque teníamos el laser y el mortero al lado izquierdo que si hubiéramos llevado por ahí los granaderos nos hubiera dado un problema y en el lado derecho teníamos un cañón que si hubiéramos llevado por ahí el cañón por ahí los tanques el cañón nos hubiera reventado a los tanques así que dividiendo un poco las tropas hemos cubierto bien los dos flancos y al final hemos hecho una limpia inicial y ya al final nos hemos podido mover con las tropas perfectamente no sé si si queréis que hagamos uno más y así os cuento una cosilla venga vamos a ver si veo algún otro rival que tampoco nos volvamos locos no nos queremos volver locos que no queremos tampoco algo que sea imposible por aquí ya veis que esto es un problemón porque hay demasiadas tropas potentes cerca bueno no tiene prototipo pero bueno nos vamos a nos vamos a acabarlo con diamantes y así os cuento una cosilla que os quería contar y hace poco aunque yo ya lo tenía pensado hace bastante tiempo me pediste que hiciera un directo en Boombich ya estoy haciendo directos en Clash Royale los que me sigáis ya lo sabéis que estoy haciendo torneos en directo de Clash Royale regularmente pero quiero hacer también directos en Boombich y mi idea es si os parece bien y si lo apoyáis y sé que vais a estar ahí para verlo quisiera hacerlo este siguiente fin de semana que voy a mirar para no equivocarme en fechas si es el fin de semana de 14, 15 y 16 de octubre si queréis que haga directo que haré directo atacando con las dos cuentas darle like al vídeo para que vea que tiene apoyo y que vais a poder seguir el directo haré directo atacando con las dos cuentas tanto con la cuenta grande que estoy en subida de medallas que ahora mismo estoy 1300 y 5 medallas ya lo veremos ya lo mostraré cuando corresponda haré los ataques que hago habitualmente con la cuenta grande y haré también ataques con la cuenta peque con distintas estrategias con ejércitos que vosotros me pidáis con tanques por supuesto como suelo usar en el farmeo pero también podemos usar matones y zucas podemos empezar a usar guerreros podemos probar a empezar a usar guerreros a ver si ya empiezan a tener algo de potencia para acabar con estas bases aunque ya creo que vamos a andar un poquito justo pero bueno podemos ir probando distintos ataques que me pidáis y lo verdad es que podemos hacer un directo bastante chulo atacando con las dos cuentas pero bueno vamos al ataque ya os digo que sobre todo si queréis que haga el directo dadle un like al vídeo y dejármelo en comentarios para que para que yo vea que vais a estar ahí que no venga al directo y me encuentre aquí solo venga a ver si estos granaderos no se meten a rango del del cañón si se van a meter se van a meter porque es que los veía venir los veía venir y no se pueden estar quietos no se pueden estar quietos hay que inmovilizar ahí hay que intentar no tener ninguna pérdida al principio venga ya nos hemos quitado ese cañón que nos molestaba a los tanques y el conmocionador con cañonera quitamos esto a ver si esos granaderos van haciendo daño a ese cañón nunca hay ahí atrás si hacen suficiente pues les dejaré y si no voy tirando a este porque este sí que es seguro que no le van a hacer bastante daño para quitárnoslo aquí le voy a llegar con una bombita pues ya cae perfecto nos vamos a ir al lado izquierdo nos vamos a alejar de esa zona ya lo digo este tipo de bases no me gustan nada porque solo con destruir la mitad de la mitad de las defensas y lo logramos hacer bien sí que es cierto que el inicio se hace difícil porque hay muchas defensas cercanas a la orilla y cualquier desembarco que hagamos pues siempre vamos a tener alguna pérdida pero ya veis que un rival de nivel 48 y que tiene unas defensas decentes para sobre todo comparadas con el nivel de ataque que tengo yo ahora mismo que es bastante bajo como nos sobra energía y no vamos a quitar esto y no lo vamos a quitar no lo vamos a fundir yo creo fácilmente fácilmente vamos a quitarlo ya sin más miramientos para que estas defensas no nos den problemas y ya veis que aquí simplemente tenemos que tirar una bengala cerca del cuartel general y ya os digo que si vosotros usáis granaderos habitualmente ponedmelo también en comentarios que es un ejército que en niveles bajos yo digo que no se suele usar mucho precisamente por esto porque los rivales que nos suelen salir en el mapa suelen ser de nivel más alto que en nosotros son tropas muy lentas que tardan mucho en destruir los edificios y llevamos una una estrategia muy bien centrada y nos sale muy bien y no tenemos pérdida así que es un poquito más rápido pero ya he visto en ataques como el que hemos hecho antes que nos han sobrado 14 segundos hemos andado bastante justitos y ya os digo que es un ejército que no se suele usar mucho así que he combinado con tanques se usa un poquito más pero aún así ya os digo que no se usa mucho ponedmelo en comentarios si vosotros a estos niveles también cerca del nivel 40 o un poco antes o un poco después los usáis y que tal resultado os dan sobre todo ya veis que los tengo a nivel 1 con poca energía con poca potencia pero aún así bien usados se pueden destruir bien os recuerdo que ya os digo que este fin de semana os emplazo para hacer directo si veo que este vídeo lo apoyas y si tenemos bastantes likes tenemos por ejemplo 200 likes y veo que en comentarios me dejáis que sí que tenéis ganar de que haga un directo ya os digo que atacaré con las dos cuentas mayoritariamente atacaré con la cuenta peque porque la cuenta grande los ataques el ejército tarda mucho más en hacerse hay menos objetivos las que atacar así que mayoritariamente atacaré con la cuenta peque si veo que no queréis directo no pasa nada yo haré directo pero lo haré de de clark royal pero sí que me gustaría hacerlo de boom beach porque tengo muchísimas ganas muchísimas ganas de hacer un directo de boom beach y ya os digo que si vosotros queréis lo haré como ya os digo darle un like si os ha gustado el vídeo para que haga el directo suscribiros a mi canal para no perder nada de mi contenido y sobre todo no olviden supervitaminarse y mineralizarse 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 ¡Suscríbete al canal!